Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario online llamado webinar, al cual hemos titulado Más que simples resultados, personalizando el análisis de somas con datos clínicos precisos. Voy a dividir esta charla en una breve introducción, donde me gustaría que se integren en el contexto y para ello vamos a hablar de una breve evolución histórica hasta llegar a la era en la cual nos encontramos en estos momentos, la era genómica. Seguidamente explicaremos una educación básica acerca de lo que es el esoma y la utilidad diagnóstica de su análisis en la clínica y después de esta breve introducción vamos a hablar sobre qué tipo de análisis de somas ofrecemos y cómo es el proceso que se lleva a cabo aquí en Reference Laboratory. Implementaremos los conceptos explicados con dos ejemplos reales y finalmente terminaremos con un informe donde transmitimos por escrito la información personalizada más útil dentro de los valores profesionales del equipo. Empecemos. Siendo consciente de que estamos en una nueva era genómica donde los investigadores y los clínicos de hoy ya han comenzado a usar el poder de la genómica para mejorar la salud. Ha habido un calendario de eventos que me gustaría compartir con vosotros. En el año 1988 fue el año donde se inició el plan del proyecto Genoma Humano. Países como Estados Unidos y Reino Unido fueron los primeros principales involucrados. En el año 95 se cumplió el primer mapeo de este proyecto Genoma Humano. Fue en el 99 cuando se inició la finalización con éxito de este proyecto piloto. Año 2001, uno de mis años favoritos debido a que este proyecto Genoma Humano crea una multimedia gratuita como herramienta educativa para los estudiantes. Fue en el 2003, abril del 2003, cuando fuimos testigos de la finalización de la secuencia del Genoma Humano. En este año, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano anuncia las primeras becas destinadas a descubrir todas las partes del Genoma Humano cruciales para la función biológica. Finalmente, es en el año 2004 cuando se publicó una descripción científica de la secuencia del Genoma Humano finalizada, la cual reducía el número estimado de genes codificantes de proteínas humanas a un número entre 20.000 y 25.000 genes. Después de este contexto, ¿qué significa esoma? Si enfocamos en nuestras células y accedemos al núcleo donde se compacta nuestro ADN en lo que llamamos cromosomas, podemos imaginar un cromosoma como un ovillo de lana. Si comenzamos a desenredar este ovillo de lana, podemos imaginarnos una estructura en forma de hélice. Sería la cadena, la molécula de ADN. Es en este paso donde podemos compartir con ustedes que un gen sería un fragmento, un trozo de ADN. Pues cada gen está constituido por regiones que llamamos exones e intrones. La palabra exoma deriva de la palabra exón, que es la parte de un gen que codifica los aminoácidos y por tanto da lugar a proteínas. Dicho esto, el exoma sería la parte de las secuencias de los genes que codifican la expresión de proteínas. Luego, cuando hablamos de exoma, nos estamos refiriendo a la región de codificación en el genoma humano. Estamos hablando de unos 200.000 exones. Hoy en día, el conocimiento potencial del exoma está brindando al mundo un recurso de información detallada. Esta información puede considerarse como parte del conjunto básico de instrucciones heredables de padres a hijos para el desarrollo y la función de un ser humano. Dicho esto, vamos a explicar el mismo concepto exoma tomando como ejemplo una manzana. La manzana entera sería lo que llamamos genoma, es decir, secuencias codificantes y no codificantes, intrones, del ADN humano. Reference Laboratory también ofrece este tipo de estudio. Pues bien, si cortamos una rodaja de esta manzana, representaríamos el exoma, que corresponde con el 1-2% del genoma y constituye, me repito, las regiones codificantes de proteínas, representando un 85% de los genes causales de enfermedades. Además, en este mismo dibujo tenemos las semillas de esta fruta, que representarían los grupos de genes o también llamados paneles. Mostramos a continuación, en esta diapositiva, debajo de la manzana, dos imágenes de artículos publicados. El mensaje de estos autores es recopilar las diferentes técnicas utilizadas en el diagnóstico genético, cuando existe una sospecha de una condición alteración genética. Hoy en día, debido a los rápidos avances en las tecnologías genómicas, podemos leer, secuenciar en una sola prueba todo el exoma. En la imagen de la derecha, tenemos el cariotipo, el array basado en la variación del número de copias y el exoma, genoma, cada una de ellas con sus limitaciones, basadas en las resoluciones y en el tipo de variante o alteración en el ADN. Y nos podemos preguntar, ¿cuándo se ofrece el estudio del exoma? Pues si después de una evaluación clínica familiar, tenemos pruebas genéticas iniciales con resultados normales y la condición de sospecha genética no puede ser diagnosticada, los análisis de exoma podrían permitirnos identificar nuevas variantes, nuevas candidatas, incrementando de esta manera la posibilidad de descubrir variantes patogénicas asociadas a una sospecha clínica. Aplicando esto en la clínica, ¿cómo podemos potenciar los análisis del exoma para diagnosticar? Un factor clave es el análisis basado en los datos clínicos precisos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues me voy a repetir diciendo que el rendimiento diagnóstico está mejorando continuamente gracias al uso de la secuenciación del exoma. Sin embargo, debido al conocimiento incompleto sobre los genes asociados con las sospechas clínicas, el campo de diagnóstico aún se mantiene por debajo. Tenemos una variación de entre un 8 y un 70%. Para mejorar, se ha creado el desarrollo de bases de datos clínicas asociados a genes causales de la anomalía. ¿Qué significa esto? Significa tener una colección de datos donde acumulamos evidencias sobre la asociación de los datos clínicos y las variantes genéticas. Aquí en esta diapositiva podemos leer una de ellas, The Human Phenotype Ontology, o lo que también podemos decir, los HPOs. El HPO es una base de datos que proporciona un vocabulario estandarizado de anomalías fenotípicas que se encuentran con afectaciones genéticas humanas. La HPO se está desarrollando actualmente utilizando la literatura médica, orfanet, cypher y homin. Las características fenotípicas se representan formalmente como términos de un gráfico acíclico dirigido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos empezar indicando términos generales, como puede ser una anomalía cardiovascular, y terminar con un término específico, como puede ser el defecto del tabique auricular. Teniendo para estos casos variantes causales como candidatas. Vale, pues una vez dicho esto, apoyando el título de este seminario, Empoderar el análisis del esoma con datos clínicos precisos, hay un excelente artículo de revisión de Wright y sus colaboradores, publicado el año pasado en la revista The Nature Review Genetics, que enfatiza los mismos mensajes que hemos explicado anteriormente. Por un lado, la necesidad de ajustar de la mejor manera posible la prueba genética. Y aquí tenemos en esta gráfica un ejemplo, es decir, para un fenotipo específico como puede ser el de fibrosis quística, donde la heterogeneidad genética es baja y la secuencia, en este caso, de un solo gen, hablamos de manera general, sería la mejor estrategia de prueba diagnóstica. Sin embargo, en fenotipos menos específicos, como puede ser la pérdida de audición o la discapacidad intelectual, donde la heterogeneidad es alta en aspectos clínicos y genéticos, la estrategia de prueba de diagnóstico basada en secuenciación de soma o inclusive de genoma, identifican un número elevado de variantes genéticas. Muchas de ellas las podemos encontrar inclusive en varios genes, porque sea de una causa poligénica. Estos fenotipos inespecíficos entran dentro de diagnósticos complejos. En este nivel, la información clínica y familiar incrementa la tasa del diagnóstico. Estos autores muestran una figura, aquí en la figura C que tenemos en esta diapositiva, que representa la tasa de diagnóstico en los genomas y esomas completos que están ya descritas en la literatura. Y ellos reflejan que la tasa de diagnóstico es mayor en los esomas o en los genomas completos basados en trío. Aquí estoy indicando con el ratón el trío cuando hacemos un esoma completo y el trío cuando hacemos un genoma completo. ¿Qué significa trío? Un trío significa que lo que estamos estudiando a los padres junto al hijo. El beneficio del trío es la mayor identificación de las variantes candidatas. ¿Por qué? Porque al descubrir las variantes, la estamos validando directamente los padres. En este contexto, como todos podemos imaginar, estos estudios requieren un equipo multidisciplinar. ¿Para qué? Para ser eficientes. En la imagen de la derecha podemos ver un flujo de trabajo sobre el cual vemos el número de variantes candidatas obtenidas durante este proceso de análisis de genoma o de esoma. Y como podemos observar aquí en este círculo, hay un cambio significativo en este número de variantes cuando hacemos un filtro con datos clínicos. Dicho con otras palabras, cuando los datos clínicos están disponibles. Es por ello importante tener esto presente porque realmente es lo que le da sentido al esoma. En caso de no tener demasiada información clínica, los tríos, es decir, el estudio de los padres junto al hijo o la hija, pues se hace más necesario, más útil. En otras palabras, según un reciente metanálisis de trabajos publicados el año pasado, en el artículo de Genomics Medicine, los autores demostraron la utilidad diagnóstica utilizando técnicas potentes, técnicas genéticas potentes, como pueden ser el esoma y el genoma. Y nos mostraron que fue significativamente mayor en los hospitales, es decir, cuando estos estudios eran llevados a cabo en hospitales, era mayor el éxito de diagnóstico que cuando fue llevado a cabo en laboratorios. Aquí tenemos la escala que nos mide la utilidad del diagnóstico y vemos que fue significativamente mayor cuando estos estudios se realizan en hospitales, a diferencia de los realizados en los laboratorios. Aunque sabemos que los estudios de metanálisis tienen varias limitaciones, la principal diferencia que interpretaron estos autores entre los hospitales y los laboratorios es la calidad y la cantidad de información de fenotipo, es decir, datos clínicos familiares disponibles en el momento de la interpretación de estas variantes. Normalmente, los laboratorios recibimos menos contenido de información. En el gráfico de abajo, nuestro compañero Daniel Trujillano ya mostró una asociación entre la cantidad de fenotipos disponibles en la interpretación y el rendimiento del diagnóstico. A mayor número de fenotipos, mayor número de candidatas variantes patogénicas. Con estas evidencias, Reference Laboratory, junto con su equipo, nos centramos en el beneficio del paciente y dado que le damos valor a la interpretación de variables para facilitar parte del proceso de diagnóstico, hacemos un énfasis en el nivel de comunicación durante este flujo de trabajo. Es decir, antes de analizar y de enviar el informe, contactamos con los médicos. ¿Para qué? Para dirigir nuestro análisis. ¿Y para qué? Para hacerlo eficiente y personalizado. Pues, una vez dicho esto, ¿cuántos tipos de análisis de somas ofrecemos en Reference Laboratory? Volviendo al ejemplo de la manzana, podemos ofrecer una secuenciación de todo el esoma, lo que llamamos el esoma completo, donde analizamos unos 21.000 genes. Uno de los beneficios de realizar un esoma completo en clínica, es decir, en clínicas heterogéneas, sería tener la posibilidad de ampliar con los nuevos genes que surgen a diario, ampliar el estudio. También ofrecemos lo que llamamos el esoma clínico. En el esoma clínico estamos estudiando alrededor de 7.000 genes asociados a alteraciones conocidas. Y para terminar, también ofrecemos lo que llamamos paneles o grupos de genes. Para una condición, una alteración genética específica. Cuando empezamos una estrategia de diagnóstico por paneles, en este caso, cuando no tenemos resultados de variantes patogénicas candidatas, siempre podemos ampliar el estudio a un esoma clínico. De ahí que hayamos dibujado estas semillas representando a los paneles en esta rodaja de manzana representando el esoma clínico. Además de esta información, debemos de tener en cuenta la opción de trío, tanto para el esoma en completo como para el esoma clínico. Entonces, generalizando, el flujo de trabajo sería una vez se recibe la muestra de sangre con la prueba solicitada, el consentimiento informado y los datos clínicos, se extrae el ADN y se prepara para secuenciar. Antes del análisis, nos aseguramos contactando con nuestro cliente si existen dudas por falta de información y también para ser rentables en este análisis. Reference Laboratory traduce estos términos clínicos facilitados por el médico en HPO o bien facilita una lista de HPO donde el médico puede seleccionar en ella directamente el fenotipo. Después del análisis, la interpretación de las posibles variantes candidatas son discutidas en equipo y de nuevo comunicamos con nuestro cliente en caso de dudas sobre qué y cómo reflejar los datos en el informe. Reference Laboratory se está comprometiendo a devolver las respuestas en menos de 30 días, aunque a veces es realmente dependiente del caso. ¿Y cómo realizamos el análisis? Nuestro análisis de SOMA tiene la priorización de variantes basadas en el fenotipo. En la imagen vemos un dibujo con un perfil de embudo donde la idea es durante este análisis ir filtrando enfermedades hasta quedarnos con una o unas poquitas variantes causales como candidatas. Podríamos decir que en este análisis tenemos una primera parte donde filtramos variantes utilizando controles. En esta primera parte descartamos las variantes poblacionales, los errores de secuenciación, filtramos por frecuencia alélica, también filtramos las variantes benignas y nos quedamos con las pronosticadas como deleterias o variantes de significado incierto. Para esto hacemos o queremos mencionar el uso de la base de datos del Human Genome Mutation Database. En las variantes seleccionadas en este nivel, nosotros realizamos la clasificación utilizando las directrices del American College of Medical Genetics. Esto sería en una primera parte. Hay una segunda parte donde el filtro se basa en datos clínicos, en el fenotipo facilizado. Es en esta parte tanto los datos clínicos como familiares, como también la opción de trío que comentábamos anteriormente, donde se hacen esenciales. Como se puede ver en esta imagen, en el caso de un trío, por ejemplo, donde haya una herencia recesiva de una variante heterocigota compuesta o bien una variante homocigota. En todos ellos, tener la información de los padres valida la variante patogénica encontrada. También tenemos otro ejemplo donde tenemos una enfermedad monogénica dominante que puede ser tanto de novo como heredada. En otras palabras, en este análisis tratamos de aumentar el diagnóstico y resumimos. Hay una primera parte donde el análisis de Soma se autoriza mediante filtros bioinformáticos y en estos filtros es importante mencionar el uso de base de datos de la mutación del genoma humano, entre otras cosas para reducir el riesgo de perder variantes patogénicas. Y después, en una segunda parte, dar la importancia a los datos clínicos. Es decir, las variantes obtenidas se filtran utilizando los HPO. Y este tipo de análisis, donde tenemos las anomalías del fenotipo asociadas a los genes, en este paso vamos a ir seleccionando genes utilizando los HPO de manera individual, como reflejamos en esta diapositiva. Es decir, genes causales asociados a cada HPO facilitado. Y más adelante, los posibles genes causales considerando todos los HPO juntos facilitados. Por supuesto, llega un momento en el que parte del filtro depende del análisis de la literatura actualizada de las variantes candidatas obtenidos. Así como el uso de bases de datos curadas y otros. Después de esta explicación, vamos a poner en práctica estos conceptos. Vamos a ir con nuestro primer ejemplo. En este caso, se hace un estudio clínico, un ESOMAC clínico, donde analizamos más de 7000 genes. Nuestro paciente es un niño de 7 años que presenta un fenotipo asociado a trastorno del espectro autista. Sus orejas tienen un plegado diferente, fuera de lo normal, y presenta también unas pestañas que son largas y sus dientes están con bastante espacio entre ellos. Tenemos un resultado de ARRAY normal realizado en otro centro, del cual no disponemos de la resolución del ARRAY, y vemos que después de realizar los filtros controles, en este ESOMAC clínico se identifican alrededor de 11.000 variantes. Este número de variantes se reduce a 99 después de utilizar el filtro de HPO de manera individual, es decir, el número de genes por cada HPO. Teniendo en cuenta el filtro de todos los HPO juntos, es decir, que sea un síndrome, una alteración, una condición genética debido a todos los fenotipos en conjunto, el número de variantes se reduce a 42. Después de un estudio riguroso de las variantes obtenidas, con la clasificación de las variantes más adecuadas, hacemos la búsqueda en la literatura y en la base de datos recomendadas, y nos quedamos con dos variantes candidatas. Una de ellas presenta un patrón de herencia dominante, es clasificada como probablemente patogénica, y está en un gen llamado CHANG3, que está asociado con el síndrome de Phelan y McDermid. Después tenemos una segunda candidata, que es una variante de significado incierto, y que está ligada al X. Ambas variantes necesitan un análisis de segregación en otros miembros de la familia, afectados y no afectados, y fueron las dos variantes que se han informado en el informe. En el segundo ejemplo, se solicita un exoma completo. Esta vez es un chico de 12 años, con una historia familiar, donde se observa, sabemos que hay consanguinidad. Este chico presenta cataratas congénitas, tiene ya cirugía en ambos ojos, tiene también una pérdida de audición neurosensorial bilateral, presenta testículos subdesarrollados y micropene, y presenta cambios persistentes en la ecocardiografía. Además, se ven cambios en la radiografía de la mano, presenta obesidad y rasgos dismórficos, cuello corto, frente prominente, politelia y un riñón en forma de herradura. En este caso, al hacer el exoma completo, tenemos 63.000, unas 63.000 variantes. Este número se reduce alrededor de 400 cuando hacemos el filtro de los HPO de manera individual. Y si consideramos las variantes causales más probables, cuando consideramos todos los HPO juntos, tenemos una reducción del número de variantes a 200. Después de un análisis riguroso de la clasificación de las variantes candidatas, hacemos búsqueda en la literatura, nos quedamos finalmente con dos variantes que están ambas presentes en un mismo gen. Es el gen ALMS1. Estas dos variantes son de significado incierto y presentan una herencia autosómica recesiva. Se sabe, además, que variantes en el gen ALMS1 se asocian con el síndrome de Alström, con patrón de herencia autosómica recesiva. Nuevamente, recomendamos análisis de segregación y, dado que tenemos el conocimiento de la consanguinidad en la familia, estamos a la espera de recibir respuestas sobre estos estudios de segregación. Finalmente, ¿cómo reflejamos toda esta información en un informe? Pues basándonos fundamentalmente en un consentimiento informado y en un proceso de análisis previo y posterior a la prueba, donde nos comunicamos con nuestro cliente siempre para darle el mayor beneficio al paciente. Y, por supuesto, en este informe también dejamos reflejadas las limitaciones de la prueba, así como la metodología utilizada. La comunicación en este proceso, así como el consentimiento informado, donde, por supuesto, se menciona la opción de querer saber o no las secondary fundings, son fundamentales. ¿Para qué? Pues para darle el valor a la interpretación de estas variantes dentro de un código personal y profesional. Es decir, ¿qué variantes informamos y cómo? Utilizando palabras sensibles y respetando siempre la autonomía del paciente. En Reference Laboratory, tenemos claro que somos un laboratorio certificado, que queremos estar centrados en el paciente. Y, por eso, nuestro pre-análisis y post-análisis forman parte de nuestro sistema de trabajo. Finalmente, nos comprometemos en que nuestros plazos de entrega de resultados sean en menos de 30 días, tanto para nuestros hospitales, con los que trabajamos, como laboratorios dentro y fuera de España. Y, de esta manera, perdón, nos hemos quedado en diapositiva fija. Sí. Pues, de esta manera, queremos agradeceros vuestra atención y dar por finalizada esta presentación. A continuación, daremos paso a las preguntas, donde, por favor, no duden en hacernos cualquier tipo de pregunta, porque será un placer atenderles. Entonces, iniciamos ahora mismo el tiempo de preguntas. ¿Vale? Nos pregunta si, en el caso de estudio de SOMA completo, si además de utilizar la base de datos de HPO, la mencionada, si utilizamos otras. Pues, agradecemos la pregunta, porque ciertamente, durante la presentación, hemos mencionado el uso de la base de datos conocida, HPO. Sin embargo, es cierto que nosotros, además de hacer uso de esta base de datos, hacemos uso de otra base de datos privada. De manera que, cuando estamos haciendo el análisis clínico, es decir, cuando hacemos el filtro por los fenotipos, en las 21.000 genes que corresponde al SOMA completo, aumentamos las posibilidades de variantes candidatas, dentro de la base de datos de HPO mencionada y de otra que menciono es privada, para cubrir otros genes que han sido descritos, asociados en la literatura. Pues, damos por finalizada la sesión y agradecemos nuevamente vuestra atención. Feliz tarde a todos. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!